Bueno, si tengo que decir cómo fue, yo puse en venta mi casa, ya tenía mi casa en venta, ya tenía mi trabajo asegurado en Miami, iba a seguir supervisando a la selección de Chile desde Miami y me hablan porque estaba la posibilidad de integrar el plantel médico de la primera división. Automáticamente ni lo dudé, suspendí trabajo de allá, salí a comprar departamento nuevo, perdí dinero en la compra, fueron todas cosas apuradas, pero bueno, ni lo dudé, decidí venir acá. Después, bueno, han surgido cosas internas, siempre mi intención fue no provocar ninguna situación interna en el club, que perjudique al club, o sea que desde ya que, desde el primer momento que me dijeron, cero problema en integrarme con el cuerpo médico que estaba. Después, bueno, han surgido cosas que han impedido que se siga ese carril normal, que tendría que haber sucedido sin haber tenido ningún sobresalto. Y bueno, se dio, y acá estoy, o sea, el plantel de primera división tratando de aportar lo máximo que se puede. Bueno, sí, mis primeros pasos con las camisetas de Neubel fueron en las inferiores, tenía 15 años, cuando vine a probarme a través de, bueno, de Roberto Pupo, que fue quien me trajo para hacer la prueba. Yo soy de Amstron, entonces los primeros dos años era viajar 5 o 6 veces por semana para venir a entrenar, a dedo, colectivo, como se podía. Y bueno, desde los 15 hasta los 21 estuve, estuve en todas las divisiones, llegué a reserva, en primera estuve en dos planteles, el plantel del 87-88, así que bueno, fue una linda experiencia. En primera jugué 15 minutos contra Instituto y 15 contra Unión, o sea, fue una olfateada de la primera, sí. Pero tuve la grata experiencia de compartir con jugadores que eran excelentes, aprender con ellos a jugar al fútbol. Bueno, después de Neubel, yo, en unas vacaciones, se hizo una selección de universitarios, y todos los que estudiábamos en la universidad y jugábamos a nivel profesional, se hizo un selectivo y se hizo una selección, jugamos una universiada en Yugoslavia. Al año, el técnico de esa selección fue Roberto Mariani, y fue Bilardo a dar una clase de fútbol a Japón, y bueno, le pidieron una recomendación por un volante central, a través de Roberto Mariani, me fui de acá a Japón, a jugar a Japón, y jugué en Toshiba, en la empresa Toshiba, así que bueno, estuve jugando un año allá. Después, cuando vine de Japón, vine para irme a Tenerife, que estaba en la B, y jugando al fútbol con unos amigos, me rompí el ligamento cruzado antes de irme para allá. Así que bueno, ahí me operaron, entré dentro de ese 3% de fracaso del ligamento cruzado, ya me había recibido de médico, empecé mi carrera de traumatología, jugué un regional para Renato Cesarini, invicto, no ascendimos porque perdimos por los penales. Bueno, ahí se me volvió a salir la rodilla y el último año me despedí en mi pueblo, en Defensores de Antro, y jugué el último año allá. Pienso que se pueden hacer las dos cosas siempre y cuando te ordenes. O sea, por ejemplo, mi día normal cuando entrenábamos doble turno era levantarme a las 5, estudiar una hora y media, subirme al colectivo, en el colectivo repasar lo que yo había estudiado en esa hora y media, entrenar a la vuelta del colectivo, volver a repasar ese tema. Entonces, en una mañana ya leía el tema 3 veces, dormir una siesta corta, volver a repetir lo mismo en la tarde, un tema nuevo, leer en el colectivo. Por eso, los compañeros que yo he tenido de esa camada me recuerdan como el que estudiaba en el colectivo. Pero bueno, es cuestión de ordenarse y un poquito de sacrificio también. Con la parte médica hice mi especialidad de traumatología, medicina del deporte y después siempre tuve la inquietud de tratar de mejorar todo lo que pudiese en eso y eso, ligado a la locura que a veces uno tiene, empecé a viajar y a ir por varios países viendo lo que era la medicina del deporte y traumatología del deporte. Entonces, estuve en el Centro de Alto Rondimiento de Barcelona, después viví 3 años en Miami, en la universidad y cuando ya más estaba instalado en la parte médica, recibo una vez una llamada de Marcelo Bielsa que me convocaba para ser colaborador de él. Entonces, que fue cuando dejó la selección y antes de que agarre Chile. Entonces, me gustó la propuesta y estuve 3 años que dividía la semana en dos partes. La primera parte de la semana operaba y la otra parte de la semana estaba con Lucho y con Marcelo en algunas circunstancias tratando de capacitarme en lo que era la parte técnica. Ahí decidí hacer el curso de técnico, me recibí de entrenador y bueno, en el 2007 surge la posibilidad de ir con Lucho Torrente a hacerlo porteño y como ayudante de él y entrenador de la reserva. Así que bueno, me gustó la experiencia y estuve un año con Lucho allá. Después, cuando volví, Abel Balbo hizo su experiencia en Italia y fui con él pero fue una experiencia en un club que estaba prácticamente fundido. Fue una experiencia, por un lado, interesante porque previamente habíamos ido dos meses a ver entrenamientos de todos los equipos de primera división de Italia pero después ese club, un club que era de segunda y un club fundido. Estuvimos 15 días y a los 15 días se fundió el club. Después de esa experiencia, seguí con mi trabajo de médico acá en Rosario hasta que, bueno, mi intención era volverme a ir a Estados Unidos donde tenía la posibilidad de volver a estar trabajando allá. Surgió con Grioni, con el Pitu Grioni para ir a Dulajá y a darle una mano y estuve un mes con él. Bueno, al mes tuve una infección, tuve una septicemia que me obligó a estar un mes internado, otro mes con internación domiciliaria, unas cuatro cirugías, unas diez punciones. Y bueno, cuando me estaban por darle alta, vino Jorge Sampaoli a convocarme para que sea un asesor médico de la selección de Chile. Así que estuve desde enero, previo al mundial, hasta el mundial con la selección. Mi idea siempre fue integrarme a los... Yo trabajé, en el 2000 trabajé con Pancho Ferraro en estudiante como médico y ahí me integré con los médicos que estaban. En Chile fue la misma intención, había dos médicos y yo me integré a trabajar con ellos en forma combinada, tratando de cada uno respetar opiniones y tratar de lograr un consenso. Y bueno, fue un lindo trabajo, una linda experiencia. Y yo digo que en la vida uno tiene sueños y uno de mis sueños era poder formar parte de un cuerpo técnico que vaya a un mundial. Y bueno, después de la enfermedad, cuando casi estuve por morir, me surgió ese sueño y el otro sueño era estar acá en Nubel. Y bueno, o sea, me preocupa que se me cumplan los sueños tan rápido porque es una preocupación después cuando uno se queda sin sueño, ¿no? Pero bueno, son satisfacciones que uno va teniendo después que parecía que uno no iba a seguir viviendo. Entonces, tienen otro sabor. El hecho de haber sido jugador, ventaja en lo que es capacitación, ¿no? Porque, o sea, uno en libros puede capacitarse y hasta puede ser mejor que uno haya sido jugador y que después estudió esto, ¿no? Hasta puede ser superior. Pero hay cosas que pasan por la cabeza del jugador, no solamente en el juego, sino en la reacción ante las lesiones y que yo la he vivido. Yo la he vivido. O sea, yo he vivido la depresión posterior a la ruptura del ligamento cruzado, cuando ya estabas, después de tanto sacrificio en la adolescencia, te subía al circuito internacional y de golpe una lesión que te deje sin nada. Eso tenés que vivirlo para saber de qué se trata. Y te lleva a una depresión, la sensación de que hoy estás en primera y están todos atrás tuyos y cuando te lesionaste... Entonces, uno aprende quizás esas cosas. O sea, a mí me gusta estar muy cerca del que juega, pero sobre todo del que no juega, el que tiene una lesión, de tratar de cubrir ese aspecto también. Porque, bueno, me ha pasado, lo he vivido del otro lado. Entonces, eso creo que si no lo vivís no te das cuenta de qué se trata. Después, cuando la gente habla, a veces con razón, pero a veces sin conocer internamente lo que se siente cuando uno dice que el jugador gana tanto dinero y todo eso, que quizás sea cierto, pero también es cierto que el jugador desde los 13 años se levanta a las 5 y media de la mañana, tiene que hacer dedos, tomarse cuatro colectivos, estar acá a las 8 y media, cuando el fin de semana salen todos, el jugador se tiene que quedar adentro. Pero son cosas que uno dice, sí, está bien que ganen ese dinero, pero no hay que sacar merecimiento a eso. No hay que sacar merecimiento, porque no es solamente por la calidad técnica que uno llega, sino por todo el sacrificio y en el momento que uno tiene que hacer el sacrificio. Porque cuando uno es adulto, uno dice, sí, yo ese sacrificio lo hago, porque ya uno tiene las ideas claras, pero cuando uno es adolescente no es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, son cosas que uno lo sabe porque lo vivió.